Gracias, Julio. El Loto 15 juega número 13. La cantidad de puestas, 107.694. El pozo del primer... Ya está en marcha la primera bola. ¿El pozo? El pozo para el primer premio. 317.788 pesos con 82 centavos. Se revela la primera incógnita, Antonio. Colorado el 12. Colorado el 12. Segunda bola mientras el señor González Rivero presenta a los protagonistas del sorteo. Y el escribano, dejado de los escribanos de la Lotería Nacional, el doctor Antonio del Rosario Bocafugano, está a cargo de la tarea. El gerente de juego, el señor César Celis. Negro el 2. ¡Negro el 2! Tenemos ya el pozo general, Riverito. 338.385 pesos con 79 centavos. En la jugada número 13 del Loto 15. Y está impulsando nuevamente la bola el subgerente comercial de Lotería Nacional, señor Daniel Espirito, que nos dice... Colorado el 14. Colorado el 14. Tres incógnitas de velada. Sí, señor. De los tres primeros números de la noche, jugada número 13 del Loto 15. Y si tenemos un pozo apetecible, señor González Rivero, ¿no? El más grande hasta ahora. Claro. Para repartir en premios, insistimos a riesgo de ser redundantes, luego de esta bola... Colorado el 18. Colorado el 18. Señor. Es de 338.385 pesos con 79 centavos. Y digo, para repartir en premios, porque hay... Puede haber, ¿no? En todos casos, quizás sea premonitorio. Ganadores con 15, 14, 13 y 12 puntos. O 12 aciertos. Negro el 11. Negro el 11. Y están las cinco primeras bolas. Y en muy pocos minutos seguimos con la sexta bola. Hasta luego, hijo. Bueno, mientras gira la sexta bola recordamos los números salidos, Rivero. Con mucho gusto, estos son los que han visto la luz en el concurso número 13 del Loto 15. Colorado el 12. Negro el 2. Colorado el 14. Colorado 18. Negro el 11. Y ahora, señor Espirito... Sí, esta bola en este caso es gris. Colorado el 3. Colorado el 3. Colorado el 3. Entonces, gira la ruleta totalmente automatizada para buscar el séptimo número de la serie de hoy. Será el séptimo. El séptimo. Después del colador del 3, a ver qué dice la suerte. Negro el 22. ¡Negro el 22! Recordamos la cantidad de apuestas, Gonzalo Rivero. Están en danza 107.694 apuestas. Esto significa que hay un pozo general para repartir en premios, insistimos, a riesgo de ser redundantes. 338.385 pesos con 79 centavos. ¡Negro el 8! Gracias, señor Espirito. Negro el 8, bola número 9. Hay 25 casillas en la ruleta de las que se ocuparán 15 solamente. Si esas 15 coinciden con la boleta que usted ha hecho, bueno, habrá que festejar. Sí, se lleva el pozo. Negro el 6. ¡Negro el 6! Y decimos el pozo. Mientras vuelve a girar la ruleta, Toni, con tu anuencia. De 317.788 pesos con 82 centavos para quienes obtengan el ideal de 15 a 100. Y esta es la décima bola de la noche. Después una breve pausa y a las cinco últimas. Negro el 13. ¡Negro el 13! ¿Quién dijo Zeta? No, y están los 10. Gracias. Julio Ricardo. Seguimos en Tribuna Caliente. Sí, en la jugada número 13 tenemos la bola número 11. Señor González Rivero, a ver los números que tenemos. Los recordamos. Colorado el 12, negro el 2. Colorado el 14, Colorado 18. Negro el 11, Colorado el 3. Negro 22, negro el 8. Negro el 6, negro el 13. Y ahora, señor Espirito. Negro el 17. ¡Negro el 17! ¿Quién dijo desgracia, no? Sí, y ahora tenemos bolillas blancas. Bolas blancas. Y vamos a recordar que el Noto 15, la apuesta, la puede realizar el apostador. Y, señor Celis, si no, también la puede efectuar la computadora, ¿no? En forma automática. Colorado 23. Colorado 23, Carrizo. Colorado 23, tiramos la bola número 13. ¿Cómo es lo de la forma automática de jugar? Usted pide en la agencia que le formulen una apuesta en forma automática. Y el agenciero, con una teclita, le saca un ticket con los 15 números que se los dirige la computadora. ¿La teclita dónde está comunicada? Con el centro de cómputos, como siempre. Notable, ¿eh? Todas las agencias. Colorado 19. Colorado 19. Colorado 19. Colorado 19. Colorado 19. Fue el penúltimo, antepenúltimo. Colorado 19, antepenúltimo. Ahora es la jugada, la bola número 14. Entonces, reiteréelo, son todas las agencias de capital. Todas las agencias de capital federal están en línea, que es lo que se llama online, con los centros de cómputos. O sea, cuando usted formula una apuesta, tenemos el número. Colorado 21. ¡COLORADO 21! Esa apuesta puede ser realizada también por azar. También por azar. Por la computadora. Por la computadora. Qué lindo, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? Sea cual fuere el resultado, me comunica el señor Espirito y el señor Celis, las apuestas van a costar un peso. Sí, señor. Atentamente el escribano Tapuano, fiscalizando. La barredora. Ahí te quedo todo. La barredora de nuevo. Ahí está. Negro el 10. ¡Negro el 10! Y está todo dicho. Perfecto. Vamos al centro de cómputos. César Gómez. Muy buenas noches. Gracias, Roberto. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Aquí con la compañía del escribano Alberto Conforti, junto a Miguel Nieva, que está a cargo del procesamiento de la computadora. Ocho negros, siete colorados. Y vamos a encontrar la respuesta, la interrogante. Si hay ganadores o no, de los 15 aciertos, lo que es la apuesta exacta. 317.788 pesos con 82 centavos. Si usted hizo esta apuesta, la que usted estaba recién viendo en pantalla, tiene la posibilidad de ganar el pozo. Claro está. Porque en Loto 15, la apuesta la hace usted. O la computadora, como bien lo explicaba el señor Celis recién. Con 15 aciertos, veamos si hay ganadores esta noche. ¿Sí o no? A ver. ¡No! Quedó vacante. Nuevamente el pozo vacante. En consecuencia, más de 317.000 pesos serán la base del primer premio del próximo lunes. Gracias, señor Gómez, gracias. A vos, a vos, Caruso. Seguimos el próximo lunes en tribuna la jugada número 14 del Loto 15. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.